Hermanos, hermanas, seres de todas las partes del planeta, la galaxia o incluso el universo, ¿vale? Tentados por la jugación de cartón digital, hemos sido todos bendecidos. ¿Te ha pasado? Voy a cerrar la ventana, ¿verdad? Para que no me escuche los vecinos de edad. Hemos sido bendecidos. Ha pasado. Hemos sido testigos de un milagro. Porque hoy, definitivamente, se nos ha aparecido el dios Hou Hou, el pájaro dorado con C de deseos y nos ha concedido el deseo de jugar Simor, carísimo, de la mega hostia. ¡Sí! Demasiado. Yep, 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 gente, efectivamente, hemos conseguido a alguien que nos haya apestado el mazo de Simor. Que de todas formas, ya tengo que especificarlo, ¿vale? De Simor, vamos a acercar la cámara porque sé que todos me queréis tener, vamos, o sea, en el móvil, ¿vale? Pues tener ahí el móvil y escucharme ahí. ASMR impresionante. ASMR es por correo, solo 500 dólares cada uno. El caso, hay dos Simor, que esto ya es importante. Está uno que se ha puesto de moda porque realmente es bueno, que es el Simor de Dark Lords. Y luego está el Simor que vamos a jugar hoy, que podríamos llamarlo como Simor puro. Esa es la forma un poco correcta de decirlo. Vamos a echar un vistazo al mazo. Obviamente, tienes tus pequeñines de nivel 2 y nivel 1. Pequeñines de nivel 2 os podéis meter solo uno si queréis. Perdón, solo uno si queréis, no, solo dos si queréis. No, 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 es caro, hombre. No se ha ganado ese título por nada, perdone usted. Y vamos a jugar dos. En parte también, yo porque soy muy impulsor de los mazo free to play, ¿vale? Entonces, vamos a usar solo dos. No tiene nada que ver con que la cuenta solo tenga dos. Absolutamente, mi webcam lo tapa. Mi webcam lo tapa. No podéis verlo. Vaya, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, pues tenemos los pequeñines, ¿no? Tienes tu buscador to guapo, tenemos tu invocación normal extra. Que cuanto más lo he jugado, me he dado cuenta de que el buscador está bien. Pero esto, esto es lo que mueve la panoja realmente. Esto es lo que mueve la panoja. Y luego, también. Aparte, todos esos efectos de bichillos de que cuando son invocados del cementerio. Que los puedes invocar del cementerio si el rival no tiene magias y trampas. Pero, sorprendentemente, he visto que es una cosa que no importa tanto. Realmente a la hora de jugar el mazo y demás. Porque tenemos aquí a nuestro Simorgh de oscuridad. Que básicamente es el que nos va a mover el mazo entero. Cosa. Cosa importante, cosa útil. Dos va bien. Y uno es jugable. ¿Por qué vamos tres? Porque solo tengo una copia de esto. Quisiera meter más copias de esto. Y de este meter tres copias es demasiado, ¿no? Bueno, entonces es mejor dos copias de esto, ¿vale? O tres copias de esto, si queréis. Tres copias de esto y sustituís por uno de esto, ¿vale? Si queréis, es una variante, ¿no? Pero sí, entonces tenemos tres copias de esto. Entonces vamos a ver tres copias de esto. Cerrar mucho los ojos, echar la imaginación y pensar que es el que devuelve cartas a la mano. Este señor es el juicio con patas. Que además tiene una... Que como ya sabéis, niega cualquier cosa. Una cosa muy curiosa, que es, por cierto, que dice... Cuando se activa una magia trampa o efecto. Efecto rápido. Eso quiere decir que se lo puedes activar a cartas que ya estén en el campo. Como cartas de campo o cartas continuas. Que eso está bastante gracioso. Pero bueno, sí. Básicamente lo que te interesa es que cuando tú... ¡Pum! Tributación, socación y el otro nani. Y bueno, puedes invocar a este bicho de gratis. ¿Y cómo vas a invocar a este bicho de gratis? Tienes los embestidas y mor que no veas cómo mueve el mazo. O sea, es que es refractivo de la media ghost y se lo merece. Es que es Lenny con su cash. Impresionante. Mazo. Que básicamente descartas cualquiera de tus bichos. Este bicho puede revivir. Y este bicho puede revivir también. Y busca Smart Carton. Pero lo que interesa también es ese efecto de... Bueno, como vas a coger todo tu mazo. Que eso es lo gracioso. Lo que me mola también es ese efecto de mostrar una bestialada. Y bajarle el nivel en uno. Haciendo que si juegas a este pavo. Que es lo único por lo que lo juegas. Como es un nivel siete. Si le bajas un nivel y invocas al chick de Yellow West impresionante. El chick de Green. Llamámoslo así. Puedas tener una invocación por tributo en turno uno. Habiendo descartado este pavo. Y teniendo otro en mano. Por si acaso. Que eso ya sería la leche. O por desgracia solo poner el troncho ese. De solo pulsar los efectos de Seymour una vez por turno. Entonces la fiesta no es tan loca. Pero sí. Y en caso de que no se te haya terminado de briquear la mano. Porque seríamos sinceros. O sea. Algunos briqueos no los vamos a comer. No pasa nada. El ave fénix nos concede los deseos. Y a cambio nos tira ladrillos. Nuestra prueba es esquivar los ladrillos. Como buenos sucios monos. Que se arrastran por el tierra. Y no por el aire. Como él. Entonces esquivaremos los ladrillos. Pero. Pero. Que nos vamos a comer en este vídeo. Ya os lo digo. Una cosa que hace que el mazo ya no sea tan briqueante. Y que de verdad haga que funcione de súper bien. Y esto de nuevo. Otra vez K del Lenicon. Mi K impresionante. Es el nido de la golondrina. Yo os digo que sin esta carta el mazo es injugable. Pero en plan. Sinceramente. Sale en las cajas de los Blackwing. Creo recordar. Sí. Y es porque tienes duplicar nivel. Que a pesar de que diga eso. En plan. No es duplicar realmente. Sino que es igualar nivel. Puedes hacer que tus mierdas. Como este pájaro de nivel 2. Se vuelvan el nivel de tus. Vuestros Big. Los Big Pio Pios. Dac los llamó así. Vamos a llamarlo así. Entonces. Esta magia rápida. Lo que hace es que puedas cambiar. A tus pequeños Pio Pios. Por tus Big Pio Pios. De forma especial. Y cuando no puedes hacer eso. Porque te has dado una mano perfecta. Puedes atacar con los Big Pio Pios. Y además cambiarlos. Para tener como un ataque extra. Es impresionante. O sea. Yo que sé. Ocultar este mazo. Porque es que si lo ven los aliens. Nos invaden y destruyen la tierra. O sea. Es que es así. Es impresionante el combo. Yo lo dejo caer. Para nada exagerado. Y esa es la idea. En realidad funcionó bien. Luego tenía que rellenar. Y no sabía muy bien con qué. Entonces me he metido ciclones. Porque con este mazo. Puedes llegar a tener un empate. Gracias al Simor. Entonces. No me disgusta tener un empate. Me hace gracia de hecho. Y como en la cuenta. Solo tenemos dos ciclones. Pues he metido una pared. Porque había que rellenar con algo. Y no sabía con qué rellenar. Y he metido una pared. Entonces. He hecho eso. Solo nos quedaría hacer una última cosa. Que es coger. Bestia alada. Fusión. Ordenar por rareza. Y meter. Literalmente. Todo esto. Oh sí. Oh sí. Tómalo papá. Dos pollos de estos. Que son feísimos. No, no, no. Este, este. Es más feo aún. Y ya estaría. Con eso ya tenemos. Toda la bendición. Vamos a dar los saludos de hoy. Del señor que ha sido el gran salvador del cartón caro. Que me ha hecho muchas gracias. Me ha dado un correo. Y me ha dado un correo. Es que me gusta. A mi hermana le gustan mucho tus vídeos. Y tal. Y tus sketches. Y tal. Y podrías mandarle un saludo. Claro que sí crack. Pero no me has dicho el nombre de tu hermana. Entonces me queda un poco igual. Que es como. Vale. Entonces es la hermana. Yo le voy a decir el nombre del correo. Me atengo a las consecuencias. Es lo que hay. Es el señor José Facio. Pues. Ya lo sé. Ya lo sé. Es su hermana. Me está viendo los sketches. Si tenéis. Si muchas hermanas estáis viendo esto. Pues podría ser vosotras perfectamente. Dicho eso. Cartón. Déjame una cosa que te diga Sartorius. No sé tú. Pero yo he sido bendecido por el Big Pío Pío de los vientos. Entonces. Yo aceptaría si te apartaras ahora mismo. Esta es la que te hace. Bueno. Es la que te. Sí. Vale. Bueno. Pues ahora mismo. Nuestra mano da un poquito de bastante asco. Entonces. Como nuestra mano da un poquito de bastante asco. Nosotros vamos a tirar nuestras estas. El de oscuridad siempre te lo tienes que pillar. Porque el de oscuridad siempre te lo tienes que pillar. Y ahora. Podemos hacer un poquito de todo. Te puedes coger ahí. Un nivel 7. Para empezar tus combos. Y hacer un poco de daño de Burneo. Eh. No estaría del todo mal. Vamos a hacerlo. De hecho. Vamos a mostrar una combinación bastante interesante. Que es de lo que. De lo que quiero mostrar. Este mazo cuando empiezas de turno 1. No te voy a decir que no. La alegría y la diversión es impresionante. Los vientos corren a tu favor. Y si algo nos he enseñado. A Kagi. Es que cuando los vientos de la juegación van a tu favor. O sea. Es que es impresionante lo que estás haciendo. Entonces. Invocas ese bicho. Recordemos que este bicho se invoca. Desde la mano. Y desde el este. Y ponemos 2 cartón set. Porque el 2 cartón set hará que no nos comamos daño. Y entonces. Ahora mismo este señor. Se acaba de comer mil. Que no las está viendo venir. Es que las está esquivando. En plan. Pero. Que no soy neo en modo mala. Y ya le han caído mil damajes. Esos son 5 chispas. Es que es impresionante. Y bueno. Y además tiene un montón de cartón que niña. Es que ese. Es que ese. De turno 1 va muy bien. No te voy a decir que no. Pero. Con esto hubiese podido ser un OTK bastante interesante. No te voy a decir que no. Entonces. Es eso. Ahí tenéis uno de los combos más impresionantes. De nada. Vale. Yo. Pido perdón también. Porque. Es culpa. Si os hubieseis comprado pantalones. Con bragueta. No se hubiese roto el pantalón. Vale. Pero es que es como funciona la cosa aquí. No digo nada. Los efectos de moneda siempre son una mierda. Porque no sabes si negarlos o no. Uy. Como se va a comer damaje. Como se va a comer damaje del rico. Bueno. Esto da un poquito igual. Porque tampoco tenemos nada. Entonces vamos a ir a darle cañita de la buena. Los damajes están listos. El rival puede ser que esté preparado. ¿Esto cómo funciona? Claro. Es que. Yo es que te juro que. No. Paso. La gente tiene una chorra. No esperate. Es por la habilidad. Pero una cosa. En plan. Esto es algo que estoy dudando un poco. En plan. Cuando se activa una magia. Trampa o efecto. Pero efecto de esas magias o trampa. Porque. Por cómo está escrito. No da la sensación realmente. Vale. Aquí se viene. Vale. Ahora este señor va a intentar petar cartón. Va a intentar petar el cartón. Y lo que él no sabe. Es que el cartón es inmortal. Y seguramente no os voy a mentir. Perdamos igual. Pero. Bueno. Al menos algo interesante tiene. Hemos evitado el target. Y no sé muy bien qué pasa ahora. La carta se peta igual. Nice. No pasa nada. Sigue pudiendo haber un impresionante. Se come la pared en el minuto. No sé cuántos. Vale. Este combo es bastante puto asqueroso. No os voy a decir que no. Es bastante. Bastante. Puto asqueroso. Porque me está petando todo mi puto cartón de gratis. Y yo estoy brickeando. Básicamente. Y a mí no me hace ni puta gracia. La verdad. Todos mis putos bichos. Con sus efectos de negar magias y trampas. Están siendo petados. ¿No? Vale. Vale. Para dejarme mal en el primer turno. O sea. En el primer duelo. Pues te he ido un combo ahí. Todo guapo. Pero se me ha jodido el combo entero. Solo por una puta carta de mierda. ¿No? Solo por una. Con una habilidad muy rota. También. Obviamente. ¿No? Perfecto. ¿Cómo podemos remontar esto? No puedo decir que no. El mazo no es que sea el mejor remontando. Depende de los top test que tengas y demás. Si robáramos el de nivel 2. Por ejemplo. No estaría el toma. El problema es esa puta carta. Eso es lo que no nos dejará remontar. Eso era obvio. Sigue teniendo la puta carta de la moneda. Yo es que me la flipo. O sea. Es que todavía no la ha gastado. Sigue teniendo la puta moneda. Vamos a no tirarle la pared. Vamos a ver si en el siguiente turno se va un poco más greedy. E intenta hacer que nos comamos la mega pared. Algo. Tío. Esto ya es pepado. En plan. Tenemos aquí dos tributos. Tres. Otro cuatro en mano. Seis. O sea. Era dos entre once. De robar otro briqueo. Pues nada. Nos comemos ese dos contra once. Venga. Adelante. Pero poco importa. Porque este pringado de mierda. Lo que va a hacer es activar la puta necroballe. Y jodernos toda la diversión. ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar. ¿A que sí? Encima es cuando esta carta lucha. En general. Ni siquiera es cuando ataca o es atacada. ¿No? Impresionante. Dos entre once. Y una entre diez. De robar los niveles altos. O sea. Mazo. Me estás diciendo de forma indirecta. Que quieren que te insulten en los comentarios. ¿No? En plan. Este mazo. Das puto asco. En plan. Mazo. Bórrate el Facebook. Porque sale feo. Ese tipo de cosas. ¿No? No voy a mentir. Ese primer duelo ha sido. Guau. Porque el combo ha salido perfecto. Y ha quedado bastante. Bastante chulo. Pero luego te viene una carta. Que es una carta. Y peto tres cartas sin seleccionar. Ese es su nombre de carta. Por si no lo sabíais. Cosa que me parece bastante flipante. No voy a decirlo. Y luego encima para rematar. El bricchio máximo. Pues ya está. Se acabó. Adelante. Saquen los titulares. No, no. Es lo que hay. Saquen los titulares. Polémico youtuber. Hace que alargan bullying por las redes sociales. A un mazo de cartón digital. Ya está. Es lo que hay. Es lo que hay. Es si eso es lo que quiere el mazo. El mazo es lo que tendrá. Tenéis mi permiso para hacerle bullying al mazo. Porque el mazo va a tener cosas buenas. Y joder. Me cago en Dios. Me tenga que tocar contra Yuvel. O sea. No toca un Yuvel. Pero tiene que tocar un Yuvel. Que es como el colmo de la puta aburrición infinita. ¿No? Con efectos además. Tú. Joder. Vale. Venga. Vamos a divertirnos con Yuvel. Porque Yuvel siempre es diversión garantada. Vamos a ver. Vamos a pillarnos uno de estos para el siguiente turno. Si sobrevivimos. Ahora mismo podríamos cambiar el nivel y demás. Pero como no sé muy bien qué va a hacer. En plan. Podemos cambiar el nivel. Sacar al Simorco oscuro. Pero me lo voy a guardar para el siguiente turno. A ver qué coño hace. En plan. No quiero negar cosas. Actualmente. No quiero negar cosas. Solamente quiero. Ahí está. Perfecto. La especialca. Perfecto. Estaría todo listo. Estaría todo listísimo. Vamos a darle al Yuvel cartón. Bueno. Oye. Una cosa. Esto es cuando deja el campo. Cuando esta carta boca arriba deja el campo. Yo una duda que tengo yo. En plan. Estas cartas. Tienen efecto rápido. Tienen efecto rápido. No lo sé. A lo mejor. A lo mejor. Está jugándolo. Con Simjubel 3. ¿No? Mira. Paso. Pavo. No me la voy a jugar. Atentos. Sé que se vienen las megabit plays infinitas. Ahí tenemos la cadena. Y con esto en teoría. No haría falta usar el tifón. Iba a usar el tifón. Pero al final ya hemos quedado la cadena. Cuando le tiras una cadena a Yuvel. Pues pierde el timing. Impresionante. Os lo digo completamente en serio. No he visto una Yuvel en 40 años. Pero cuando tienes a grabar. Te tienes que venir aquí. Pues jódete. Yo soy el maestro de los pollos. Compañero. Pero de qué me vienes. Eso es de la posguerra. Los pollos que están de moda ahora son los Simor. Modernice ese abuelo. Ande sweet. Sweet. Sweet victory. Tirándole cadena a Yuvel. Oh Dios. Este señor sabe a lo que viene. Hostias. 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 Mi mano también. Jesus. Ok. Joder. Que no os voy a mentir. Que sí. Vamos a comernos muchos briqueos a lo largo de este juego. De esta parte. De este. Mucho. Mucho. Pero contra los mazos de campeón. Ahí ya duele un poquito más comérselo. No voy a decir que no. Míralo. Pero si es que lleva todo lavagolen. Lleva todo lavagolen. ¿Cómo se puede ser tan cerdaco? Toro. Cartón bueno. Cartón bueno. Chingón. Bien. Bien. Ese es el bueno. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno. El de oscuridad te lo tienes que agregar. Sí o sí. Y ahora. Devuelvo cartón a la mano. Qué remedio. Muy bien gente. Nos toca devolver cartón a la mano. Adelante. Porque si no nos vamos a comer las 800 trampas. Y por lo menos me gustaría tener un campito limpio. Más o menos. Más o menos. Que tampoco digas. Wow. Estoy pidiendo mucho a los señores del cielo que nos miran a través del cartón. Pues no. A ver. Personalmente no creo que esté pidiendo tanto. ¿Cuál es el puto monstruo? ¿Son todos lavagoles? Uy. Si eso así las ha puesto. No. Empezaré porque algo quieren. Activa el efecto del Simork. Del cementerio. Es que no. Canadia. Paleozoico. Nuestro amigo el Canadias Paleozoico. Esto es un monstruo o un monstruo boca arriba. Sacrificar un monstruo bestia de viento. Vale. Lo que sea. Da igual. Venga va. Vamos a comernos el lavagoles. ¿Por qué? Porque no vamos a ganar. Así que venga. Maric. Adelante. Di. Se come. Ya nos regálanos. Un se come un lavagoles en el minuto no sé cuánto. Impresionante. Buenos días caballero. Cómame los huevos. No estoy de puta broma. Es que de verdad. Es que esto no es broma. He estado jugando el mazo y he pillado racha de 5 o 6. Y luego justo cuando estoy grabando. Para dejarme mal. Tiene que salirme campeo. Que contra campeo. Obviamente con este mazo no haces una mierda. Y nos tienen que tocar todos los briqueos del planeta. ¿No? Eso es lo que quiere. Quiere quedarse mal. Vale. No. Es el puto filtro. Nos sigue. Allá donde vayamos. Pues. Tío. Pero por qué me encuentro performapulse en leyenda. Y luego me encuentro putos pavos que juegan metafis en platino. Tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está la gente esa de que tú dices? Joder. Voy a jugar un mazo. Que cuando lo juegue contra el rival. no le aparece pegarse tres tiros en la polla. Es que no lo sé. Yo creo que es tanto pedir en este juego, en plan... ¿Pero qué le pasa a la gente? Dios santo. ¡Qué aburrimiento! Metafis. ¡Joder! ¡Puta! ¡Qué diversión! Venga, va. Vamos a darle caña. Dejamos el hueco libre para poder usar los efectos de nuestros monstruos. Descartamos eso porque lo vamos a resucitar. Cogemos esto. ¿Sí? Y nos pegamos otros informados porque siempre viene uno de regalo. En realidad con este mazo sí que es así. Siempre te viene uno de regalo. Da un poquito igual el orden. Venga, por favor. ¿Qué hemos usado? La magia de búsqueda. Refractiva de la mega hostia. Compañero, llámame loco, pero yo creo que eso nos debería dar el puto poder. ¿Lo dejo caer? Dropping the beach. ¡Oh my god! Y vamos a usar esto una vez más para tener en el siguiente turno. Si es que hay siguiente turno. este pavo va a usar sus efectillos torricos. Y este señor. Le concedo la muerte del pollo. Y es. Y es. Venga, va. Estamos remontando un poco. Hemos podido demostrar cómo este mazo puede hacer OTK. Me gusta, me gusta. Quitando lo obvio. Y es que el mazo... A ver. No es Infernity. Ni mazo oscuro. Obviamente. Pero. Quitando que es un poquito lineal. Pero no pasa nada. Porque vosotros no tenéis que sufrir que sea lineal. Porque aquí está Tío Joa para mostraroslo. Y ya está. Sabes que tampoco... Tampoco pasa nada. Tenemos unas diversiones torricas. Mientras jugamos nuestro cartón. Nos reímos. Dicho. Jaja. Se comen la pared en el no sé cuántos. Se comen el lavagol en el no sé qué. Y pues todos tenemos nuestra diversión y nuestro yuhi yuhi. Pero. Quitando que el mazo es lineal. Sorprendentemente. Pues a mí me está divirtiendo. En plan. Uf. Casi la cago. Pues que se ven igual. Son verdes. Ya está. El Daltonim. Quitando. Pues eso. Que se ven igual. Nada. Vamos a. Ponernos por total. Sacrificar al Simorg este. No me va a doler tanto. Sinceramente. Por tener un bichirrito pequeño. En mano. Por supuesto. Mira lo que mono. Tiene pollo. Tiene el piquio. Y el sombrerito este. Que no sé qué. Es mono. Yo hago sacrificar al Simorg grande. Sin ningún problema. Es bello. Que. Wow. Tartón. Wow. 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 Hora de la muerte. Let's go. Let's go. Let's kick it. Go. A lo mejor es el mayor baiteo de la puta vida. Y está jugando. No lo sé. Demise. Como un puto subnormal. Todos los subnormales juegan demise. Yo lo dejo caer. Sí. Yep. 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 Y me ha puesto todos los rituales. Para tirar. Mira. Mira. Eso es que se está tirando el pistol. Vale. Te lo como. Pues te lo voy. Porque el pavo este. El otro nivel 7. No puede ser invocado de forma especial desde el mazo. Entonces vamos a mantener nuestro bicho boca arriba. Por si acaso. Yo ese. Puede ser un baiteillo torrico. Yo quiero usar mi mazo. Yo guay mazo. Impresionante. Pa' ti pa' siempre. Toma. No roba tu cartón. Te lo permito. Es para usar el canadio. ¿Verdad? Guau. Ok. Las putas manzanas doradas. Hacen su aparición en Duero Limpus. Desde. Que. El mar muerto estaba. Esto lo dice mucho. Mi madre me ha de grande. Entonces. Eso. Y venido de ellas. Se viene otra jugada casi tan vieja. Como legendaria. Y es el hecho de que el rival nos compre. Ok. Pues nada. Compañeros. Si tú no haces nada. Pues que quieres que haga yo. Ponen el bicho de cero de defensa. Ahí en ataque. Para negar cartón. Bueno. Te vas a comer la pared. Como que yo me llamo. Yoja Senpai Sexual. Ese es el nombre oficial. Ahí. Es que es muy estúpido. ¿Qué tal Yoja Senpai Sensoliano? O algo así. Sensoliano. No lo sé. Joder. Que montón de cartón sed. Para. Por Dios. Valgo. Es que esto está bien. Pero es que no necesito esto. Necesito robar el que devuelve a la mano. Para que luego juegue todo el trampón cartón que quiera. Vale. Pero al menos ahí lo podré negar. Y definitivamente no se va a quedar sin mazo antes que yo. Vamos. Eso seguro. Por favor. No me he visto encontrado un puto mazo de campeón en años. Y ahora me lo tienen que tocar. Este vídeo está siendo bastante flipante. No puedo decir que no. No. Nuestro amigo. No bad. No. Yes. Vamos a usar esto para tener un Simork en el cementerio. Que da igual porque tenemos otro en mano. pero básicamente es para no robar otro vamos a poner un ataque para que tenga que sacrificar la ficha esto que es esto es un muestro que tengo nivel 7 joder pues que puto tryhard impresionante mirar a estas putas alturas del juego otra vez la puta loomis de mierda esa yendo a segundo le estoy empezando a coger un puto asco a las loomis pero no es específicamente por las loomis es por las asquerosas fortune lady everything les estoy cogiendo un asco que no os hacéis ni una ligera idea pero parece ser que no si no que estará jugando vale vale ah muy bien ese mazo y lo está jugando con las magician girl cagao pero es quinteto para terminar de sacarme de quicio ahora me va a tocar contra quinteto ese es el mollo es lo que va a puto es lo que va a puto pero que hago yo con esta mano esto solo es una normal en plan una magia tío de esas to guapas de las que de las que como decirlo bueno invocamos a este pago porque si el mahan nos mata básicamente vamos a no invocar al 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 bicho este da igual porque si tiene al mago quinteto nos va a ganar igual de acuerdo oh por una vez en la puta historia del planeta tierra está colando y no está tocando el quinteto no me lo puedo creer y ni siquiera sé ni por qué me he descartado eso ya es por la felicidad de que no haya colado el mago quinteto porque siempre que lo juego vosotros estéis detestidos vosotros estéis detestidos y que es puta broma que es la puta que grabo y digo venga va a ver si me toca algo feliz puedo divertirme jugando a este mazo y le sale porque ay dios es verdad oh no mi plan coño es verdad y encima tiene el quiterro y yo es que flipo no no vamos a perder ante el puto quinteto es que nos va a castigar el puto destino porque se me ha olvidado que el puto bicho ese te hace un tributo menos y como es un nivel safe pues un tributo menos menos uno es cero y vamos nos va a castigar el puto destino porque es que nos va a castigar va a hacer que el pavo de trece cartas que tenga de esas trece vaya a pillar justo la fusión y no se la vaya a poder negar con los simor porque le ha cometido el puto misple es que va a faltar es que lo estoy viendo es que ya mira no si joder si es que cuando yo quiero jugar un puto mazo de mierda el destino me castiga haciéndose que va a pasar si es que va a pasar es que lo estoy viendo adelante es que ya hazlo cuando yo juego cuando yo juego contra el mago quinteto solo pido que por favor no tengáis un poco de misericordia ha colado ha colado Dios 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 por una vez en la historia del planeta universo no ha colado lo del mago quinteto no me lo puedo puto creer es que no me lo puedo puto de creer ataco a ese bicho nah te vas a morir a base del campeo cabrón te vas a morir a base del campeo ahora si ahora si me puedes activar la magia parece ser que no joder me ha dolido físicamente eso de verdad por una vez no ha colado lo del mago quinteto mientras grabo un vídeo es que no puede es que ha colado siempre 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 y ha estado viendo venir que pasa otra vez bueno y aquí podemos confirmar que efectivamente se trataba de un mazo de mago quinteto que lo lleva solo con dos fusiones por cierto entonces guau estoy sudando de verdad es que me ha me ha angustiado me ha angustiado he entrado en el modo autotune autotune del pánico de verdad un comienzo un poco lento por no decir que es bastante malo de hecho pero bueno vale podríamos dejar el pollo en ataque también y rezar porque no nos hagan OTK pero vamos es llamar a los OTK y es que te juro que puto aparece me lo guardo para el siguiente turno si va va venga me lo guardo para el siguiente turno es que en el siguiente turno alguna jugada tendré que tener vamos a confiar vamos a confiar a lo mejor me está jugando Neo Fusion sin extra de yo que sé a ver que mazo no tiene ningún tipo de cartas yo y aparte de yo no sé es que no vamos a confiar en que no ponga cartas y ya está es que si en el siguiente turno no tengo ninguna jugada y total por negar una magia o trampa tampoco creo que se le vaya a venir el mundo abajo es el puto destino ¿verdad? la ¿qué me estás intentando comunicar con esto destino? yo hace 10 segundos no creo que juegue ninguna carta importante ¿verdad? Evil Eye mazo de cartas de equipo yes jodido uy vale vale ok en el siguiente turno si no le niego nada voy a usar esto esto pero claro le permitiría activar su ojo maligno si no le dejo activar su ojo maligno tengo literalmente de nuevo nada en el siguiente turno de meta oh querido activa el ojerino lo que tú quieras cariño vamos a ver si por lo menos pudiera controlar mi mazo a voluntad como hace mucha gente en el siguiente turno tendríamos el top deck impresionante de la magia de descarta y demás pero bueno venga está bien hoy se ha cogido a la selene eso es que quiere campear con la trompetita la trompetita pero mierda de mano dejémonos llevar por la música y el ambiente de la felicidad negate 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 vale solo puedes ganar este efecto una vez que puede activar como yo también pero al menos él seguramente pierda antes el problema está en que me va a seguir recuperando tiene el combo de lockdown bueno pero se muere él antes a base de su propia carta de nuevo insisto esta carta está mal traducida debería decir cuando se tira una magia trampa o el efecto de una magia trampa no o efecto porque eso es que puedo negar un efecto que eso es lo que quiere decir efecto que niegas un efecto cartón útil cartón útil cartón útil de hecho vale no tanto como útil útil da igual si da igual tienes ahí el puto ojo de mierda que tengo que negar con mi propio monstruo pues ya estaría ya me dirás acabo esto a ver como la liamos si os soy sincero no sé cuánto daño me voy a comer puede ser el empate del que tanto hablaba una duda coño yo pensando ¿le puedo negar el puto campo o no? pues parece ser que no qué dolor de verdad es que qué dolor de duelo ese que ya digo Evil Eye contra el C-Mork que podía conseguir el puto empate pero como tenía magia sin trampa al final no ha sido posible los 2.500 si hubiese tenido 2.000 yo me hubiese estampado para el empate pero no ha sido posible pues sorprendentemente han sido unos duelos que han sido muy sufridos no os voy a mentir pero el mazo en plan el propio mazo es divertido e interesante fuera bromas no es que sea un locurón le tiran un karmakut a alguno de los fennies antes de que empiece el combo y te jodes pero está divertido o sea es caro como su puta madre obvio no os voy a mentir pero pero si ya tenías estas cartas porque le tiraste al mazo de black wind mucha gente le tiraría y de casualidad te pueden montar el mazo porque le has tirado la última caja y te ha salido fish y fish y te ha salido lo uno y lo otro coño pues el mazo divertido es no os voy a decir que no o sea los weather son campeo y eso es eso está ahí está muy por encima de los mortales pero coño viniendo del impresionante mutuo de infernity y de mice este mazo me parece un puto blast o sea y tampoco es que tú digas no es que es una mierda de mazo pero es divertido no no o sea tiene cosas buenas es interesante es bueno o sea tiene una negación de magias y trampas impresionante al mago oscuro puede jugar bastante con eso que es bastante divertido y está muy bien en realidad es que fuera bromas el mazo está bien el mazo está bien tiene sus problemas obvios en plan no puede pasar por encima de 3000 por ejemplo y necesitas tirar sí o sí de este pero en su defensa diré que no es tan tan difícil invocarlo sino que es más como un último recurso al que siempre tienes que recurrir más o menos por el resto está bien está divertido es único tiene sus mecánicas es como el mazo también un poco como el de Luna Light en plan de que esperas que el rival haga algo que en este caso es no poner cartas boca abajo y si no las pone le cae la puta paliza del mundo lo que yo no entiendo muy bien es por qué los bichos tienen efectos cuando el rival no tiene zonas en magia y trampa y a la vez tiene un playmaker que lo que hace es negar magias y trampa plan es como contradictorio no sé a ver si hay mainface 2 tiene un poco más de sentido porque podría seguir ahí con los combos y demás incluso durante la propia mainface 1 si te tiran cosas como bufes y cosas así y los niegas pero vamos pishipisha no lo sé yo diversión al mazo estaría muy ahí 9.5 todo guapo potencia un 3 yo qué sé está bien no fuera bromas está bien está bueno está divertido es como todos los mazos de la expansión anterior que no esperaba mucho de este y no está del todo mal y al final es un poco como dije en la review el decimor va a estar bien va a estar bien jugable y lo que el combo que no había visto yo es el del duplicar nivel con la magia esta este combo está muy bien y sin este combo el mazo pasa de ser un ladrillo que de vez en cuando te divierte a ser un mazo relativamente competitivo y que además tiene pues está bien es fuerte y no está mal yo recomendaría bien jugarlo y no mucho más gente espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego las bendiciones del HowHop a todos vosotros ¡Gracias!